Hola a todos Hola a todos Yo quisiera saludarlos a todos ahora Pero tengo que cantar Disculpen Primero canto, ¿no? ¿Qué dicen? Esta canción yo sé que la van a cantar Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Cuando me dicen ¿Qué tal les va? ¿Cómo explicarles que ya no sé ni dónde estás? ¿Por qué me tienen que hablar de ti? ¿Cómo decirles que te quiero olvidar? Todo me recuerda a ti Cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Tú me enseñaste A comprender y aceptar Que de amor nadie cree Que es fácil olvidar Por eso quise Por eso quise Que tu amor me negra Pero si rojo los ojos Y te siento en su piel Todo, todo me recuerda a ti 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 Jamás de todo maré No pueda Llegarse En fin Jamás de todo maré No pueda Volverse En fin Llegarse Volverse En fin His El 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 La Me recuerda a ti Cada beso que doy Cada historia Me ama Incluso el aire Me recuerda a ti Me recuerda a ti